Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de acero. Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué es el acero, los procesos de fabricación y propiedades mecánicas del acero estructural. Ok, entonces, vamos a empezar por qué es el acero. Bueno, primero, para poder entender qué es el acero, pues debemos de entender qué es el hierro. Tenemos que estudiar qué es el hierro. Aquí, bueno, regresando un poco a la parte de química, espero que todos recuerden esto, y si no lo recuerdan, pues lo vamos a recordar un poco. Bueno, entonces, el hierro es un metal magnético color gris plateado, es el elemento número 26 de la tabla periódica, el símbolo de hierro, como me imagino que todos deben de recordar, es FE, lo cual viene de latín ferrum. Es el cuarto material más abundante de forma natural en la superficie terrestre. Estos son algunos datos importantes del hierro que espero que tengamos en mente, verdad, porque son bastante interesantes. Otro dato interesante sobre el hierro. El hierro es un material muy reactivo. Por lo tanto, no lo encontramos en su estado metálico de forma natural. ¿Qué significa que es un material muy reactivo? Un material reactivo es un material que al entrar en contacto con otro material, pues libera una reacción química. A eso se refiere con un material reactivo. Entonces, en este caso, el hierro es un material muy reactivo. Ahora, en la naturaleza lo encontramos en forma de mineral, en óxido, sulfuro, carbonato y cloruro. Pero el que nos interesa acá es el óxido. Vamos a hablar de los óxidos porque es el que utilizamos en el acero estructural. Estos minerales también incluyen algunos elementos de impureza. O sea, dentro de los óxidos, sulfuros, carbonato o cloruro, vienen algunos elementos como el azufre, el fósforo, el manganesio y el silicio. Bueno, el metal en forma de hierro es de muy poco uso comercial. O sea, lo que significa es que no encontramos el hierro en sí como un metal para uso comercial, como para, por ejemplo, diseño estructural o diseño de edificios o puentes. O al final, para ornamentos, lo que ustedes quieran. O sea, no utilizan solo hierro. ¿Qué es lo que hacemos con el hierro? Lo que hacemos con el hierro es que lo utilizamos como un material base. O sea, lo aliamos con otro elemento. Eso es lo que hacemos con el hierro. Estas aleaciones de base metálica pueden clasificarse en dos tipos. Tenemos las de carbono y tenemos las que son de níquel, cromo, molideno y tungsteno. Bueno, en las que son de carbono, tenemos el acero al carbono, y lo pongo en rojo porque es el que utilizamos para el acero estructural. El hierro colado, el hierro forjado y el arrabio. Creo que todos han visto el hierro colado. Normalmente se utiliza en ornamentos, ¿verdad? Seguramente todo el mundo sabe lo que es el hierro forjado. No creo que tenga que explicar esto. Y bueno, de estas aleaciones que tenemos acá, sacamos lo que es el acero inoxidable y el acero aliado. Y todo el mundo sabe lo que es el acero inoxidable. Pero como les digo, para las aplicaciones de acero estructural, lo que utilizamos es el acero al carbono. Bueno, aquí debía haber escrito algo. Hablemos un poco del acero al carbono. Es el tipo de acero que se utiliza en las estructuras civiles, edificios, puentes, etc. Es una serie de aleaciones que tiene mayor cantidad de hierro por masa que de cualquier otro elemento. Y tiene un contenido máximo de carbono de menos del 2%. Y vamos a ver por qué necesitamos un contenido máximo de carbono bastante bajo. Bueno, este acero estructural lo podemos clasificar según su contenido. Tenemos acero de contenido medio de carbono, que tiene entre 0.30 a 0.60% de contenido de carbono. Tenemos acero dulce o mild steel, que es el acero que normalmente utilizamos en la estructura. Típicamente está entre 0.15 a 0.30% de contenido de carbono. Tenemos acero de bajo contenido de carbono, que está entre 0.5 a 0.15%. Y tenemos acero de ultra bajo contenido de carbono, que es menor de 0.5%. Bueno, acá evidentemente si tenemos contenido medio también tenemos contenido alto de carbono. No lo puse porque no son aceros que se utilizan normalmente en estructuras civiles, pero hay excepciones, evidentemente que las hay. Pero bueno, no lo puse acá porque no es algo con lo que vamos a estar tratando. Ahora, ¿por qué necesitamos un bajo contenido de carbono? Lo que sucede es que el carbono aumenta la resistencia del acero estructural, pero lo vuelve frágil. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede aumentar la resistencia y volverlo frágil? Lo que significa es que lo vuelve más resistente, pero no lo vuelve dúctil. Nosotros podemos tener un material que es muy resistente, pero no es dúctil. Recuerden que es la ductilidad. La ductilidad es la capacidad que tiene un material de exhibir comportamiento inelástico. O sea, un material puede ser muy resistente, pero poco dúctil si tenemos algo así. Tenemos esta curva de esfuerzo, de formación, que luego lo vamos a discutir más a fondo. Y por ejemplo, un material puede ser muy resistente, pero poco dúctil. Se deforma muy poco. Y podemos tener un material que es menos resistente, pero más dúctil, que es al final lo que buscamos. Pero siempre buscamos el punto medio. Tampoco queremos un material que sea bastante débil y muy dúctil. Y tampoco queremos un material que sea muy resistente, pero nada de dúctil. Y la fragilidad se refiere a que el material no es dúctil. Que no tiene esa capacidad de exhibir comportamiento inelástico considerable, que es lo que buscamos en el acero estructural. Bueno, en cuanto a los procesos de fabricación. Todo inicia en las minas. Evidentemente, el hierro es un mineral. Y vamos a iniciar con un mineral de hierro. Un dato interesante sobre el mineral de hierro es que pesa cerca de tres veces lo que una roca normal. Y el mineral de hierro pues tiene un color rojizo, como pueden ver acá. Y luce algo así. Aquí ya lo tienen preparado para ser transportado. Aquí pueden ver el mineral de hierro, que es el que se va a utilizar para la fabricación del acero estructural. Y otro tipo de acero, evidentemente. Bueno, otra parte interesante, otro colaborador que tenemos es el carbón. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a fundir a alta temperatura y sin oxígeno para obtener coque. Bueno, una vez que tenemos el mineral de hierro, tenemos coque. Lo que hacemos es que vamos a un alto horno. Llegamos al alto horno. En este horno lo que se tiene es una inyección de aire caliente. Un proceso de fundición. Y bueno, lo que se lleva aquí es el mineral de hierro, caliza y coque. ¿Para qué sirve la caliza? Bueno, la caliza la vamos a utilizar para recolectar impureza. Una vez que salga esto, la escoria es lo que viene de la caliza. La caliza va a recolectar la impureza y lo va a enviar acá, verdad, en forma de escoria. Ahora, ¿para qué queremos el coque? Bueno, mediante el coque desciende en este alto horno, lo que hace es oxidarse. Y cuando se oxida, se convierte en monóxido de carbono. Bueno, este monóxido de carbono reacciona con el óxido de hierro y lo que hace es reducir su estado de oxidación. Aquí pueden ver cómo el óxido de hierro, pueden ver cómo tiene cuatro partículas de oxígeno y mediante va descendiendo, verdad, con la reacción que hace con el monóxido de carbono que viene del coque. Esto se va reduciendo, aquí pueden ver que tienen tres, aquí pueden ver que tienen uno nada más y cuando llegan acá simplemente tienen hierro. Y lo que sale aquí es hierro fundido. Otras reacciones secundarias que suceden en este alto horno son las siguientes. El silicio, el óxido de silicio se convierte simplemente en silicio y el óxido de manganeso se convierte en manganeso. Ahora, el hierro fundido típicamente contiene de entre 3.5 a 4.5% de contenido de carbono, 1% de contenido de manganeso y entre 1 a 2% de contenido de silicio. Bueno, el hierro fundido disuelve el carbono del coque. Por eso es que el hierro que tenemos acá lleva un contenido de carbono. Lo que sucede acá es que lo que estamos obteniendo es metal de hierro. Iniciamos con un mineral de hierro y obtenemos metal de hierro. Este hierro fundido lo que va a generar es un metal de hierro. Recuerde que lo que nosotros queremos es acero, entonces falta un proceso adicional. Bueno, ¿cómo se da este proceso? Aquí tenemos un mapa de cómo se genera el hierro y cómo se genera el acero. Entonces, como les digo, iniciamos con el mineral de hierro y lo que tenemos es una reacción de reducción aquí y una reacción de oxidación. Y eso depende de la cantidad de oxígeno que tenemos, baja cantidad de oxígeno y alta cantidad de oxígeno. En la primera parte del alto horno, con la reacción que teníamos entre el coque y el óxido de hierro, lo que sucedía es de que íbamos reduciendo la cantidad de oxígeno hasta llegar a este punto. Pero en este punto lo que tenemos es hierro fundido y el hierro tiene un alto contenido de carbono. Recuerden que en el acero no queríamos un alto contenido de carbono porque eso lo vuelve frágil. Entonces lo que hacemos es generar de nuevo un proceso de oxidación. ¿Y cómo hacemos eso? Lo que hacemos es inyectar oxígeno. O sea, vamos a inyectar oxígeno de regreso para reducir la cantidad de carbono que tenemos. Y en ese punto vamos a tener acero. Pero este acero es bastante oxidable porque recuerden que cuando aumentamos la cantidad de oxígeno, aumentamos la reacción de oxidación. Entonces tenemos que generar un proceso de desoxidación vía aleación. Entonces lo que vamos a hacer es desoxidar de nuevo eso hasta llegar a un punto que sea aceptable que este punto que está acá. Y ahí tenemos acero estructural que es el que podemos utilizar. Bueno, ese proceso de inyectar oxígeno se le conoce como un proceso de purificación también. Entonces aquí pueden ver un horno de oxígeno. Aquí pueden ver una imagen de él en un horno de oxígeno en una planta de acero en Ohio. Y pueden ver que aquí pueden introducir escoria fundida y también hierro fundido. Y esto lo pueden utilizar para crear el acero, que es lo que al final queremos, inyectando oxígeno. Un poco más en detalle del proceso pueden ver que este es lo que van a inyectar. Es oxígeno. Aquí pueden ver la presión cuando están inyectando oxígeno. Y pueden ver cómo es interesante. Tienen un alto contenido de carbono acá, que no es aceptable. Y luego de este proceso pueden ver cómo el contenido de carbono reduce drásticamente. Aquí pueden ver, por ejemplo, el silicio, pues no se afecta demasiado. Es lo mismo, básicamente. Manganeso baja muy poco. El fósforo también pueden ver que se reduce, pero ni comparado con el carbono. Y pueden ver también aquí el azufre que también se reduce. Pero también no es una reducción tan drástica como la de reducción del carbono, que sí es bastante drástica. En este punto ya lo que tenemos, como les expliqué, es acero. Bueno, ahora tenemos que pasar por un proceso de desgasificación. Lo que sucede es que debido al proceso anterior, lo que puede suceder es que queden burbujas de aire atrapadas dentro del material fundido. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de extraer o eliminar estas burbujas a través de este proceso de desgasificación que pueden ver acá. Básicamente es como introducir una aspiradora gigante en el acero fundido. Bueno, una vez pasada al proceso de desgasificación, pues tenemos el proceso de moldeado. Entonces tenemos este moldeador continuo y aquí lo que vamos a poner es nuestro acero, ¿verdad? Que viene como un material fundido y le vamos a dar forma. Esas formas son normalmente bloques, como estos que pueden ver acá, estos bloques. O planchas como estas. Y estos se van a almacenar en la planta hasta que haya una demanda. ¿Por qué? Porque qué sentido tiene fabricar elementos si todavía no tenemos una demanda, no sabemos qué elementos vamos a fabricar. Entonces hasta que se tiene la demanda, se van a tomar de regreso y se van a fabricar los elementos que sean necesarios. Una vez se tienen las dimensiones requeridas y el número de elementos requeridos. Ahí es donde se va a proceder a moldearlo para que, por ejemplo, se conviertan en perfiles W, en perfiles HSS, que luego van a ver qué son. Pero básicamente los perfiles W son los perfiles en forma de I. Y los perfiles HSS son los perfiles ya sea circulares hueco o rectangulares hueco también. Otro tipo de perfiles que pueden tener como ángulo, etc. Bueno, cuando se hace la orden del acero, recuerden de que esto se ha tenido almacenado por un tiempo, entonces ya ha llegado a un proceso de enfriamiento. Y tenemos que moldearlo. ¿Cómo lo vamos a moldear? Bueno, tenemos que recalentarlo hasta un punto que el acero sea maleable. ¿Qué significa que sea maleable? Significa de que se puede moldear. O sea, que lo vamos a calentar hasta un punto que lo podamos moldear, podamos trabajar con él. Porque si es demasiado maleable, pues no va a mantener la forma. Y si no es muy maleable, o sea, si no lo hemos calentado lo suficiente, entonces pues no lo vamos a poder moldear. Entonces tenemos que buscar el punto perfecto para eso. Entonces lo primero que va a hacer es que va a pasar por este primer rodo que está acá, que le va a dar una forma, digamos, bastante bruta. Solo va a iniciar el proceso de darle forma, la forma que nosotros querramos. Luego va a pasar por estos rodos intermedios que ya le van a dar una forma mucho más cercana de la que queremos, ¿verdad? Pero todavía no es la forma que buscamos. Y luego tenemos este rodo de acabado que aquí sí le damos la forma que necesitamos. Luego tenemos que cortarlo porque recuerden de que nos van a pedir ciertas dimensiones, ciertas longitudes para ese elemento. Entonces tenemos que cortarlo para que cumpla con esas longitudes. Recuerden que aquí sigue caliente y en este proceso lo que está haciendo es almacenando esfuerzos residuales por el hecho de que está caliente. Luego vamos a hablar un poco más de los esfuerzos residuales. Y entonces tenemos que pasarlo por una cama de enfriamiento. Puede ser de que el elemento no sea recto y es lo que normalmente va a pasar. Ningún elemento es perfecto, pero tenemos una tolerancia para qué grado de imperfección puede tener un elemento. Para eso pueden ir a la norma ASTM A6, si no mal recuerden, ahí les da cuál es la tolerancia, ¿verdad? Para que este elemento pueda estar con cierto grado de formación. Tenemos que cumplir esa norma, tenemos que cumplir ese grado de imperfección en ese elemento. Y luego de eso sí podemos vender ese elemento. De lo contrario no podemos. Y bueno, acá ya tenemos el producto final. Ya a este punto pues está listo para enviarse al sitio de construcción donde sea que lo estén requiriendo. Acá pueden ver un poco más ilustrado el proceso de darle forma al acero, dependerá del perfil. Aquí pueden ver cómo tienen el horno recalentado para recalentar el material y volverlo maleable. Luego aquí pueden ver los molinos por los que va a ir pasando. Aquí pueden ver el último molino. Pueden ver cómo va aún bastante caliente aún cuando pasa por el último molino. Aquí pueden ver la cama de enfriamiento. Aquí pueden ver los rodos que se utilizan para volverlo lo más recto posible. Y bueno, aquí pueden ver una inspección de contraflecha. A veces en algunas ocasiones se nos piden estos elementos que traigan una contraflecha para controlar deflexiones. Luego vamos a ver eso. Y bueno, aquí se hace esa inspección. Aquí pueden ver dónde se almacenan los elementos. Luego listo para enviarse. Una vista más detallada de los rodos es la siguiente. Aquí pueden ver cómo lucen esos rodos que le dan forma a los perfiles. Pueden ver que inician con el bloque este, ¿no? Este bloque que tienen acá. Ya pasan por el primer rodo que lo único que va a hacer es como romper esta forma y darle una forma más cercana al perfil que necesitamos. Y luego va a pasar por estos rodos intermedios que va a ir acercando cada vez más a lo que estamos requiriendo. Pueden ver que comparado esto con esto, pues, esto luce mucho más como un perfil W. Y finalmente, pues, va a pasar por este rodo de acabado que le va a dar la forma final del perfil W que necesitamos. En este caso, este perfil en forma de ino. Bueno, ya vimos todo lo que tiene que ver con el proceso de fabricación. Ahora veamos cuáles son las ventajas del acero estructural. Entonces, las ventajas del acero estructural sobre su contraparte de concreto, que es contra lo que normalmente lo comparamos, se ve mayormente en los siguientes apartados. La relación resistencia-peso es alrededor de cuatro veces mejor que en el concreto reforzado. Lo que estamos diciendo es que si comparamos una sección equivalente de concreto reforzado a esta, pues, la sección de acero es cuatro veces más resistente. Ahora, en el apartado de rigidez-peso, pues, es alrededor de tres veces mejor que el concreto reforzado. Y recuerden que la rigidez tiene que ver con la deformación. O sea, que un elemento de acero se deforma tres veces menos. Es lo que estamos diciendo. Si colocamos un elemento de concreto exactamente en las mismas dimensiones, pues, el elemento de acero es tres veces mejor. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Bueno, al tomar en cuenta los puntos anteriores, sabemos que el resultado es que tenemos sistemas esbelto, miembros esbelto y secciones esbelta. Creo que todos saben lo que significa esbelto, no delgado. Y eso es una desventaja, al final. Es una desventaja desde un punto de vista económico, pero es una desventaja desde un punto de vista de análisis. Porque debemos diseñar por estabilidad. Y es bastante más complicado que en concreto. ¿Por qué? Porque el pandeo juega un papel importante en este tipo de estructura. Entonces, la desventaja que le encontramos al acero es de que el diseño por estabilidad lo tenemos que hacer. Es un diseño bastante más envolvente que en concreto. Pero bueno, al final se trata de entenderlo. No es tampoco nada del otro mundo. Ahora solo tenemos que estudiarlo. Y tenemos esa desventaja en el acero. Ok, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hablar de las propiedades mecánicas del acero. Bueno, tenemos que comprender que antes de poder vender una sección de acero, esta debe cumplir con ciertas propiedades mecánicas esperadas para esta clase de acero. Las propiedades mecánicas se obtienen a través de un test o una prueba de esfuerzo de formación. Este test se va a conducir sobre un especímen que le vamos a llamar un cupón. Entonces, las dimensiones de estos especímenes y el protocolo de carga van a cumplir las normas ASTM, los estándares ASTM. Aquí podemos ver un especímen que es como una placa y aquí podemos ver uno que es como redondeado. Aquí ven las longitudes requeridas, el ancho que tienen acá, el espesor requerido, lo pueden ver acá. Y aquí pueden ver el diámetro, o sea, aquí están cada una de las dimensiones que requieren. Aquí pueden ver cómo luce cuando se va a hacer la prueba y aquí ya les voy a explicar la prueba. Tengo un video que se los va a demostrar. Bueno, ¿cómo se conduce la prueba? La prueba se conduce con un equipo que se conoce como un equipo UTM. ¿Qué significa Universal Testing Machine? Y bueno, lo que van a hacer es que van a colocar el cupón en este equipo que está acá y van a monitorear la relación de esfuerzo de formación o fuerza de desplazamiento. Luego, con una pueden graficar la otra. Entonces, preparé un video para que lo puedan ver. No es nada complicado, creo que alguna vez lo han visto. Aquí pueden ver el especímen, pueden ver el diámetro, la longitud, ¿verdad? Es la que van a estar monitoreando. Entonces, aquí pueden ver, aquí tienen el equipo UTM. Y van a colocar el especímen acá. Entonces, eso es lo que se va a hacer a continuación. Y se va a fijar, evidentemente, que es lo que va a hacer también. Entonces, ahí pueden ver cómo lo está fijando. En la parte de arriba también. Luego se termina de fijar ahí. Y luego lo que se va a hacer es que se va a colocar el equipo que va a monitorear la deformación de este especímen. Bueno, entonces, ahí pueden ver cómo se va a colocar el equipo ahí que está monitoreando eso. Y pueden ver, acá está la computadora. Entonces, aquí lo que tienen es la cantidad de carga. Y aquí lo que tienen es la elongación. Entonces, pueden ver, cuando esta cantidad de carga vaya aumentando, esta elongación también va a ir aumentando. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, la parte inicial de la gráfica, van a observar que es una parte lineal. Aquí pueden ver cómo va incrementando la cantidad de carga en kilonewton. Y aquí pueden ver que esto está en milímetros. Entonces, pueden ver cómo aumenta la carga, aumenta la deformación. Como deben de recordar, de resistencia o mecánica de materiales. Y aquí pueden ir observando cómo este comportamiento es una línea recta. Y van a ir viendo cómo crece esa línea recta. Entonces, aquí pueden ver que tienen fuerza. Aquí tienen elongación. Aquí pueden ver que aumentan carga, va a aumentar linealmente esa deformación. Y eso va a suceder hasta cierto punto, que ya van a leerlo a continuación. Es bastante interesante lo que ocurre en ese punto. Pueden ver cómo va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y pareciera que va a permanecer lineal. Pero no va a pasar eso por mucho tiempo. Aquí ya pueden ver que empieza a comportarse de manera no lineal. Pueden ver que sin aumentar la carga, se va aumentando la deformación de forma excesiva. Pueden ver cómo va creciendo bastante la deformación. Y la carga está permaneciendo básicamente constante. Eso va a durar hasta que llegue a un punto de endurecimiento por deformación. Que es el punto que vamos a ver a continuación. O sea, esto va a permanecer como una deformación excesiva, sin aumento de carga. Y aquí pueden ver cómo ya la carga inicia a aumentar de nuevo. Y la deformación viene aumentando también. Pero tienen que seguir aumentando la carga. Esta región de acá se conoce como endurecimiento por deformación. Y va a continuar así. Pero pueden ver cómo la tendencia indica que en algún punto vamos a alcanzar un máximo. Y luego que alcanzamos un máximo, lo único que sucede es que vamos a descender. Y ya van a empezar a ver eso en esta parte. Vean cómo se va estirando esto. Se va estirando como taffi. Mírenlo. Cómo se estira bastante. Y aquí se forma un cuello. Cuando se forma este cuello acá. Cuando tienen prácticamente, están cerca de la falla. Entonces ahí es donde comienza a descender. Con menos carga vamos teniendo más deformación. Más deformación. Hasta que se vea la falla acá. Observen este cuello acá. Observen acá también. Y van a ver con el punto de falla. Donde tienen la caída directamente de esto. Ok, entonces para poder estudiar detalladamente la curva que acabamos de ver de esfuerzo de formación. Tenemos que comprender que el acero es una estructura cristalina. En una estructura cristalina, en estado sólido, los átomos están arreglados en un patrón tridimensional. Que se conoce como red cristalina. Entonces esta es una estructura cristalina. Que cuando tenemos átomos en un arreglo tridimensional. Entonces el acero es una estructura cristalina. Como esta que está acá. Bueno, sabiendo eso vamos a estudiar a fondo esta curva de esfuerzo de formación. Entonces veamos algunas partes interesantes. Podemos ver de que la primera región de deformación. Tenemos una región lineal. Esa región lineal va a llegar hasta acá. Hasta que alcancemos el esfuerzo de fluencia. Hasta este punto. Bueno, primero el límite de proporcionalidad. A través del límite de proporcionalidad en adelante. Se va a empezar a comportar de manera inelástica. Pero esta parte de plasticidad o fluencia perfecta. Fluencia o cedencia. ¿Verdad? Que le damos cedencia. Pueden llamarle fluencia. Va a ocurrir en esta parte de acá. Entre B y C. Luego de acá van a tener una parte de endurecimiento por deformación. Que es la que ya les expliqué. Entre el punto C y el punto D. Hasta que alcancen el esfuerzo último. O el esfuerzo en tensión de ese material. Luego de aquí es cuando alcanzan la parte del cuello que se va formando. Y esta es una zona de extricción. Hasta que se da la fractura del material. Vamos a estudiarlo más a punto. Ok. Entonces la región. O A. Esta parte que está acá es la región lineal. ¿Qué pasa en esta parte? Bueno, lo que pasa es que el material se comporta de manera elástica. Lo que quiere decir esto es que los esfuerzos de las deformaciones son proporcionales. Y son proporcionales a través de este módulo de elasticidad que tenemos acá. Lo que estamos diciendo es que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación unitaria. Y que nos relaciona a la constante de proporcionalidad. Es el módulo de elasticidad o módulo de Young. O sea, en esta parte lo que estamos diciendo es que la ley de Hooke se cumple. Luego tenemos esta región A-B que pueden ver acá. Ahí es donde comienza la cedencia. Lo que pasa en esa parte es que los esfuerzos y las deformaciones unitaria ya no son proporcionales. A nivel atómico lo que está sucediendo es que los enlaces de la estructura cristalina se empiezan a romper. Recuerden que la estructura cristalina, ¿verdad? Está enlazada. O sea, son unos átomos que están enlazados de la siguiente forma. Pueden verlo algo así, ¿no? Estos átomos están enlazados. Y ese enlace se empieza a romper. Esto ocurrirá hasta que la cero se pueda deformar libremente sin aplicar ninguna fuerza adicional. Bueno, a este hecho se le conoce como el esfuerzo de cedencia, que es sigma-ye o sigma-yield o F-ye. En el curso le vamos a estar llamando F-ye. Pero todo esto son equivalentes. Bueno, lo que va a suceder luego de que esto se empieza a dislocar, porque lo que va a suceder es una dislocación, se va a romper estos enlaces que tenemos acá. Cuando suceda la dislocación, esto va a poder deformarse de manera libre sin aplicar calca, porque lo que sucede es que esto ya no está junto más. Entonces, se puede mover en esta dirección y este se va a mover en esta dirección. Y no hay nada que lo esté sosteniendo juntos. No hay más enlaces. Hay una dislocación de la estructura. Entonces, entramos en esta región BC, que es la parte de plasticidad perfecta. En esta parte, la barra puede deformarse libremente bajo un esfuerzo constante. O sea, sin aumentar la fuerza, esta barra se va a deformar. Bueno, a nivel atómico, los enlaces de la estructura cristalina han pasado por algo que se conoce como dislocación, que es lo que ya les expliqué. Y esto va a ocurrir hasta que los enlaces de la estructura cristalina se realineen y puedan ser capaces de tomar carga. Lo que va a suceder es lo siguiente, que como les digo, están dislocados, pero lo que está sucediendo es que unos se están moviendo con respecto a otro. Uno hacia acá y otro hacia acá, hacia la otra dirección. Y van a continuar haciendo eso hasta que puedan formar un nuevo enlace con los otros, ¿verdad? Porque con los que inicialmente estaban enlazados ya no van a estar más. Entonces van a formar nuevos enlaces con otro átomo. Una vez que forman esos enlaces con los nuevos átomos, esos nuevos enlaces son capaces de tomar carga de nuevo, porque ya está unida nuevamente esa estructura. Algo importante a ver acá es que si en algún punto, entre B y C, removemos la carga, lo que va a suceder es que va a quedar una deformación permanente. Porque esto se va a descargar a razón del módulo de elasticidad. Recuerden que esta parte de aquí, la pendiente de esta región lineal, es el módulo de elasticidad. Entonces esto se va a descargar a razón del módulo de elasticidad. Y lo que va a quedar acá es una deformación remanente. O sea, ya va a quedar deformado. Nunca va a regresar a su tamaño original. Eso es lo que pasa luego de que salen de la parte de comportamiento lineal o elástica. Bueno, la región CD es la región de endurecimiento por deformación. En este punto, la barra de nuevo empieza a resistir esfuerzo. Estoy hablando de la barra, el cupón, verdad, o el especimen que estamos utilizando para la prueba. Los enlaces de la estructura cristalina se han realineado luego de la dislocación inicial, que es lo que ya les expliqué. Y va a continuar aceptando carga hasta que los enlaces de la estructura se disloquen de una vez por todas y no sean capaces de realinearse nuevamente. O sea, luego, cuando lleguen al punto D, se va a dar una dislocación final y ya no va a poder realinearse con ningún otro átomo en esa estructura cristalina. Eso va a ocurrir cuando el material alcance su capacidad última, que es sigma U o sigma en tensión o FU. Y en la región DE que tienen acá, tiene la región de estricción. Lo que pasa es que la barra empieza a perder capacidad de resistir carga. Aquí pueden ver cómo se va formando ese cuello que está acá, que es el inicio de la fractura. La deformación va a continuar sin ninguna restricción, ya no hay nada que la detenga. Y esto va a continuar hasta que la barra falle. Bueno, acá hay una parte importante que no les he mencionado, pero probablemente algunos ya lo notaron. Me van a preguntar qué pasa con esta línea punteada. Esta línea punteada es de C hasta E'. Bueno, esta línea punteada es lo que se conoce como una verdadera curva de esfuerzo versus deformación. Bueno, lo que pasa es que cuando ustedes aplican esta carga y este cupón o una barra, piensen en una barra también, empieza a deformarse, lo que sucede es que empieza a perder área. El área va disminuyendo mientras esto se va estirando. Recuerden que el esfuerzo y el área son inversamente proporcionales. O sea, cuando el área va disminuyendo, el esfuerzo va aumentando. Y es lo que se puede observar acá. Mientras el área va disminuyendo, el esfuerzo va aumentando. Bueno, pero al final, para propósito de ingeniería, este verdadero comportamiento no es necesario, así que no lo vamos a estar tomando en cuenta. Bueno, entonces aquí pueden ver una curva de esfuerzo de formación del acero estructural. Bueno, un poco más detalle, aunque no cubre toda la parte de extricción y la formación del cuello en el especimen, ¿verdad? Pero pueden verlo a mayor detalle. Pueden ver que aunque descarguen, por ejemplo, acá en esta parte de endurecimiento por deformación, pueden ver que siempre tienen una descarga a razón del módulo de elasticidad y van a tener una deformación permanente siempre. Igual si descargan acá, que es la parte, descargaré en la parte elástica, como les había explicado. O sea, esto es lo que va a hacer, es que se va a proyectar hasta acá y la deformación que va a quedar remanente va a ser esto. Y acá, igual la deformación que va a quedar remanente, pues va a ser bastante mayor, evidentemente. Bueno, acá hay un punto interesante, que es por lo que puse esta gráfica que está acá. Lo que sucede es de que la prueba que hicimos, pues se debe hacer de manera rápida. Entonces, cuando nosotros hacemos esta curva, para una prueba que se hace de forma rápida, pues la capacidad que vamos a obtener es mayor, porque es la capacidad dinámica. Digamos, la prueba se hace de forma dinámica. ¿Por qué? Porque evidentemente se tienen que hacer bastantes pruebas, no solo una. Entonces, se pone un especimen, se hace la prueba rápido, se rompe el siguiente y el siguiente. Entonces, la capacidad que obtienen es mayor. Ahora, si la prueba la hacen lento, la hacen de forma estática, obtienen una capacidad que es menor. Se van aplicando la carga lentamente, y es lo que se puede reflejar acá. Que la capacidad, por ejemplo, en esta parte plástica, esta parte de plasticidad perfecta, la capacidad estática que van a obtener la cantidad de esfuerzo, si hacen la prueba bastante lenta, es menor que si lo hacen rápido. Y esa parte la quería recalcar con este gráfico que está acá. Bueno, en la siguiente clase lo que vamos a hacer es que vamos a hablar del comportamiento del acto plástico del acero. Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, les pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Por favor, compartan el video, que eso me ayudaría muchísimo. Si tienen cualquier duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben de que si han sido mis alumnos, pues me pueden enviar un mensaje por WhatsApp, o me pueden escribir un correo. Y de todas maneras, si no han sido mis alumnos siempre, mi correo está en la descripción del video, entonces me pueden enviar un correo por cualquier duda que puedan tener. Bueno, como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Chao.